¡Suscríbete al canal! Y no soy como Joey Botto, pero bueno, felicidades a Joey Botto. Juan Carlos, cuéntenos qué significado tiene esto y por qué esto de la era de las primeras bases. Cómo no, Alberto Pujols, dominicano, libio, 254 millones de dólares con los angelinos. Tenemos el caso de Prince Fielder, que es inicialista ahora de los Tigres de Detroit, que devengará un contrato de 214 millones y ahora con este de Joey Botto se une a la gran lista. Los rojos de Cincinnati y el primer avance Joey Botto acordaron una jugosa extensión de contrato valorada en 225 millones de dólares por los próximos 10 años. El acuerdo unifica los fondos de las temporadas del 2012 y 2013, donde el jugador ganará 26,5 millones el próximo año, con unos 200 millones restantes hasta el 2023. Botto ganador del premio al más valioso de la nacional en el 2010. Batió para promedio de 309 con 29 vuelas cercas y 103 carreras revolcadas en el año 2011. Los Gigantes de San Francisco acordaron este lunes una extensión de contrato con el lanzador Matt Cain, valorada en 127 millones de dólares por las próximas seis temporadas. El derecho de 27 años ha sido uno de los brazos más consistentes en las últimas campañas, completando al menos 200 entradas desde el 2007. Para los Gigantes, Cain, miembro de una de las rotaciones más sólidas en todo el béisbol, tuvo registro de 12 ganados y 11 perdidos, con 2.88 de efectividad en el año 2011. La Liga Juvenil e Infantil Pony Béisbol inauguró su tercer torneo nacional de béisbol de pequeñas ligas, C-Ball Corporation, dedicada al administrador del Banco de Reservas, licenciado Vicente Bengoa. El acto deportivo estuvo encabezado por el señor Damián Santos, contralor general del Banco de Reservas, quien recibió una placa de reconocimiento en representación de Bengoa. La actividad contó con la presencia de cientos de espectadores y fue amenizada por el Batón Ballet Municipal de la provincia de San Cristóbal. Bien, seguimos hablando de béisbol, vamos a una nota que no es muy buena para República Dominicana, ya que el dominicano Ubaldo Jiménez, por este pelotazo a su ex compañero Troy Tolubuisky, fue suspendido por cinco partidos y él le apelará a dicha sanción. Muy, muy mal ahí lo de Ubaldo, no debió llegar hasta ahí. Wilín Rosario, conectando profundo por el left, inalcanzado para el jardinero, su cuarto cuadrangular de los entrenamientos. Wilín, que pertenece acá a las Águilas Ibaeñas, ha tenido un buen entrenamiento y ojalá que pueda permanecer en grandes ligas el tiempo completo con el equipo de Colorado. El bate está ahí, lo que hay que desearle es la salud. Finalmente, Livio, en el baloncesto universitario, la Universidad de Kentucky, valga la redundancia, 67 por 59 ante la Universidad de Kansas, logrando su octavo campeonato en la historia del baloncesto universitario. John Calipari, quien fue director técnico de la selección dominicana en Mar de Plata, Argentina, logró su primer título como entrenador y también felicitar a Eloy Vargas, que es jugador de dicha universidad, y a Orlando Antigua, que es asistente del dirigente John Calipari. Como usted puede ver, hay una mezcla ahí dominicana, que estuvo también presente en ese campeonato muy merecido para la Universidad de Kentucky. Regreso contigo. Yo no sé en qué está pensando usted, pero yo sigo pensando en los 200 millones de Yo y Voto, que para Cormuz se me dice que jugó con los leones del escogido también, ¿no? Así es, así es. Yo pude haber sido Yo y Voto. Gracias, Juan Carlos Santana, con los deportes como cada noche. Compartimos en el cierre una nota, se encuentra ingresado.